Pues yo invito a todos los ciudadanos que están a favor de la transformación, que nos acompañen, porque es una marcha y un acto por los avances que se han logrado. Una marcha festiva, alegre, no diría triunfal, pero sí de mucha satisfacción, de dicha, de felicidad. Y no es un asunto de colores, llevando a cabo un proyecto de transformación distinto y contrapuesto al que se impuso. Ellos están a favor de las minorías, a favor de las privatizaciones, de la corrupción, no le tienen amor al pueblo. Son partidarios de la hipocresía, de la simulación, son racistas, clasistas, discriminan. Entonces somos distintos. Nosotros queremos que México sea de todos. No les gusta el que digamos abrazos, no balazos. Entonces tenemos que garantizar las libertades también, a todas, a todos. Entonces, ¿por qué se extrañan si vamos a marchar el domingo? Me invito a todos. Debemos estar contentos. Hemos enfrentado situaciones muy difíciles como la pandemia, crisis económica. Y no se ha caído en la frustración. Está encendida la llama a la esperanza. Que si se van a vestir de blanco, de rosa, de azul, cada quien es libre. Y nosotros ya decidimos, salimos del ángel de la independencia el domingo a las 9. Ah, que van a ver acargados. La gente viene por su propia voluntad. Si no tuviésemos 70% de la aprobación, ya nos hubiesen derrotado. Me están informando que vienen paisanos, paisanos, migrantes. Y es fiesta, porque sí tenemos mucho que celebrar. Y ya México, ya puede sacar la banderita, pañuelito. Es de los países del mundo con menos analfabetismo político. La democracia tiene que ver pluralidad. Ahora los adversarios dicen, México está polarizado. No, el pueblo de México está unido como nunca. La única inconformidad está en la élite. Vamos a estar aquí hablando de eso todos los días. Porque debemos organizarnos bien por contingentes. Yo quiero, como era antes, encabezar una marcha junto con otros dirigentes y quienes nos quieran acompañar del movimiento de transformación. ¡Gracias! ¡Gracias!